Miren lo que supuestamente dije para juzgarme como responsable de violencia política de género. Este es el documento oficial. Este es el documento oficial. Pero, ¿qué es lo que me acomodan? A ver, ¿qué dije? ¿Qué me cuadran? Que dije esto. Fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto. Por un grupo de hombres que la han impuesto. ¿Reverendos? ¿Falsarios? ¿Cuándo dije eso? ¿No tienes el video? Pero bueno, nos va a llevar mucho tiempo. Lo que dije. No es como en el flanco derecho. Primero, ya aceptan de que hay un flanco derecho, ¿no? Que ahí ya eligieron los de arriba. ¿Quiénes son los de arriba? O sea, ¿qué mentira estoy expresando? ¿Qué no los de arriba son Diego, Fox, Salinas, etcétera? Etcétera, etcétera, etcétera. Y los medios, ya eligieron, ya no puedo mencionar. Esa fue una consulta que hicieron en lo oscurito. A los de arriba consultaron. ¿Quién hizo la consulta? El gerente del bloque conservador. ¿Es o no es el gerente del bloque conservador Claudio X. González, hijo? Y ya impusieron a la señora. Y ahí cargada o no, se han dado cuenta. Porque son predecibles y obvios los escritores, columnistas, comentaristas de radio, de televisión. Hubo cargada. Sigue habiendo, pero ya. No es igual. Entonces, ¿a qué ha existido? Hasta ahí. Pero mire lo que... Pues yo no sé. Según eso, dije, fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto. Sí, para decir que hubo violencia política de género, pero yo no usé eso. Dije esto. A ver, otra. ¿Qué es lo que ha existido? ¿Qué es lo que ha existido? pero pues este... son ellos, o sea, la van a utilizar para engañar al pueblo. esta fue la frase por la que hay violencia política de género. Esto fue lo que dije. Entonces, la escogieron porque piensan que van a engañar con una mujer que nace en un pueblo de Hidalgo. donde está la violencia de género y que habla de manera coloquial, directa, dice groserías. Estoy mintiendo. pero la gente ya no se va a dejar engañar. A ver, ¿no engañaron cuando Fox? No mucha gente que votó por Fox creyó de que iba a haber un cambio. ¿Qué no les gustaba? Los de las tepocatas. ¿No? Ni con salinillas ni al baño y otras frases coloquiales. ¡Gracias!